La aventura en USA con el 6 de los canta del mundo Migrangel Roper y Migrangel Martínez Buenos días, desde Estados Unidos. Bueno, algunas veces hablamos de lo que es un profesional y solo nos fijamos en la parte del entreno, en la parte de la alimentación, pero hoy os quiero enseñar como una persona que lleva muchos años se organiza ya directamente en la vida. Directamente, si vamos, directo. Ayer le di la carga a Migrangel por la noche y esta mañana son las 7 y media de la mañana y quiero que veáis ya todo lo que lleva preparado. Él ya, de buena mañana, buenos días, Migrangel. Buenos días, Migrangel. Ya se ha preparado la cantidad de arroz para, no sé si hoy mañana, Migrangel ha ido. Es para hoy, para mañana, hay parte del domingo. Sí. Es una parte, perdón, parte del domingo. Se ha preparado las pechugas. Él tiene su propio, la forma de, prefierre preparárselo todo. Tiene su sistema de empaquetado y de manera de poder hacer. Aquí tenemos una tortillita que me está preparando a mí. Ya os digo que esto es una maravilla. Y mirar, y mirar la nevera como ya la tienen los empaquetados que me dices, los empaquetados. Ah, sí, aquí tenemos el pescado. Bien, muchas gracias, Migrangel. Bueno, esto es lo que hablamos, que son los pequeños detalles que algunas veces, pues no vemos. Y no vemos y, bueno, cuando preparas muchos deportistas te das cuenta, ¿no?, de también lo que hay detrás, ¿no?, todo este trabajo. Pero que Miguel Ángel lo integra como parte de, como si fuera una sesión de entreno. Desde el mismo lugar lo hace, por la máxima entrega, sin dudar si tiene ganas, no tiene ganas. Un reflejo de lo que es Miguel Ángel en todas sus facetas, ¿no? Así que, nada, os dejo esto a la mañana. Buenos días. Aquí son siete y media. Y seguimos. Un fuertísimo abrazo para todos. Bueno, aquí os quiero enseñar cómo ha quedado la cocina después de todo lo que ha preparado. Os quiero decir que una de las mayores preocupaciones que ahora mismo este deportista que va a competir el domingo en profesional tiene, es que en esta casa no hay fregona. Y eso lo tiene ocupado, pero mira, mira la cara que pone. Mira, Ángel, compártenos cómo nos te tiene ocupado que no haya fregona. A mí eso me preocupa un montón. Hay que necesitar todos y al mismo suelo. Sin fregarlo, no mola. Y ahora os voy a explicar lo siguiente que ha dicho, para que vosotros podáis escucharlo. Lo que acaba de decir, y esto es muy fuerte, es que hasta que no encuentre algo para poder limpiar la tapa de esta sartén, y dejarla como cuando la compró en la tienda, el chico que lo tiene ocupado y sigue. ¿Verdad o mentira? Es verdad. Es que no pudo vender a su ciudad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al supermercado a comprar un estropazo de estos que yo quiero. Un estropazo importante, ¿eh? Eso es al mismo lo más importante. Daros cuenta de que este hombre ha pasado ya a un siguiente nivel. O sea, la carga hace su proceso por un lado y él tiene sus dedicaciones por otro. Nada que estar ocupándose de la carga, si va a cargar bien, si no va a cargar bien, que eso ya lo da por hecho. Entonces, lo importante es destacarte, porque si no le la hable, no le la hable. Miguel Ángel, tío, si nos tiramos aquí una semana más, yo creo que dejo a mi mujer, tío, y me voy contigo, tío. No, 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 chúquete con la tía que yo me quedo la puerta. Bueno, ya veremos, tío. Ya veremos, tío. Cuando te encuentro un poquillo más flojo, ya te diré a ver qué pasa. Si no te cae la puerta para el domingo, la puedes caer para la puerta. Bueno, tío. Esto, hombre, esto es un regalino que nos haces ahora. Madre mía, qué bueno. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues nada, un fuertísimo abrazo desde aquí para todos los otros. Buenas tardes desde aquí, Estados Unidos, desde Pittsburgh. Bueno, vamos a compartir un poquito el día de hoy. El día de hoy, aquí ahora mismo es viernes, es el primer día de carga de Miguel Ángel. Y antes de compartiros cómo va el proceso de la carga, lo primero es que vamos a preguntar a Miguel Ángel cómo se encuentra. ¿Cómo te encuentras, Miguel Ángel en este primer día de carga y cómo lo estás experimentando? Bueno, el primer día de carga lo llevo bien. Además, es diferente, ¿no? Cuando estoy en casa, o sea, en casa de España, ¿no? Que es un competición de España, pues, estoy como, no sé, pero hay que disfrutar, ¿no? Estamos fuera, lejos, pensas un poquito en la familia, pero como en la carga, pues me permitía bien. Porque, bueno, lo llevo muy bien este día, lo llevo muy fenomenal. La verdad es que no me puedo dejar. Lo llevo bien, no tengo ningún, nada que aportar en decir, pues, me resulta un poquito difícil algo. No, de momento, nada. Me está resultando todo llevadero, fácil, porque te reunimos todas las comisiones para la alimentación, para hacer las comidas, o sea, que no es una dificultad, como si tuvieras un hotel, que tienes que gustarte la vida, cómo hacerlo. No, o comprar, y algo, aquí te lo hagas, ¿no? No, aquí estamos, la verdad que me siento a gusto. ¿Y cómo está siendo? ¿Tu estado anímico o cómo te encuentras? Mi estado anímico, decía, esta mañana ahora, la verdad que ha habido, ahora hay un proceso, decía, esta mañana ahora está muy bien, la verdad. Ahora estoy un poquito cansado, cansado porque también no me he levantado temprano, he estado haciendo, pues, intentando tener las comidas todas preparadas, y ahora me encuentro un poquito, pues, la verdad que estoy tranquilo, pero un poquito ya vamos sintiendo lo que es la carga, estamos sintiendo esa carga, cómo estás reaccionando en el cuerpo, sabes, y bueno, mañana esperamos mañana, a ver qué tal, bueno, no tenemos nada más que eso. Bueno, Miguel Ángel esta mañana en el caso nos hemos, él tenía ganas de que hiciéramos que nos moviéramos, estuvimos hablando ayer de que él está como me estuvo compartiendo, de que le apetecía darse una vuelta, entonces es como que, no me digas, tenemos una llamada de la mujer de Miguel Ángel y nada, y era, pues bueno, pues entonces hemos decidido dar una paseíto esta mañana, ir a Pittsburgh, ver alguna cosita, y en el caso de Miguel Ángel está siendo pues muy tranquilo, o sea, hemos ido a un paseo, he estado muy activo, muy bien, le he tenido que estirar de la correa para traérmelo a casa, porque ya estaba el tío animado y ya, sabes, solo quería que le dar paseos, y bueno, hemos dado un paseíto, pero ya al mediodía nos hemos venido para aquí. ¿Cómo hacemos la carga nosotros el primer día? Bueno, como hemos hablado en otras ocasiones por compartir, llegamos al día de ayer dándole un toquecito pequeño, en el caso de él, y la carga es una carga muy adaptada a Miguel Ángel, con lo cual no existe un sistema ni mejor ni peor en relación con lo que hacemos de cómo hacen los demás, sino que esta es un traje a medida de Miguel Ángel, con lo cual es adaptada a él, ¿no? Entonces, con que él tiene un metabolismo muy activo, porque ya nos hemos encargado durante, como estuvimos hablando el otro día, durante estos dos meses atrás, hemos estado haciendo toda la labor para que su metabolismo estuviera activado. Como dijimos, cuando decimos metabolismo activado, comparto esto, el otro día lo dije, pero bueno, para las personas que no lo hayan escuchado, el mundo del culturismo entiende que el metabolismo activo, como que usamos, que se usa algo para activar esa activación metabólica, ¿no? En Miguel Ángel eso no existe. Miguel Ángel no toma ningún activador, nunca la ha necesitado, no necesita tomar ningún activador de T3, ni de ningún termogénico, simplemente con el trabajo de la dieta, no necesita usar esas herramientas, que, por contrapartida, para él es un beneficio para su salud, porque no tiene que tomar una medicación extra para llegar al proceso y que llegar con esta condición física que lleva. Para nutrir esa parte que más veces en el mundo del culturismo se nutre con ese tipo de medicación, nosotros usamos principios activos naturales, que tienen nutrida y en buen estado todo lo que viene a ser la forma tiroidea de forma natural. Entonces él llega comiendo mucho, porque nos hemos encargado de eso, y entonces simplemente lo que hemos hecho después del viaje es darle un toquecito, ayer estábamos comiendo, antes de ayer, casi 500 gramos de arroz en seco, ayer le quitamos solo 50 y 25, el peso se mantuvo esta mañana, no hizo ninguna bajada, pero ya es lo justo que necesita él, no necesita hacer nada más para que ya su cuerpo esté predispuesto a la carga. Lógicamente, esta no es la primera carga que hacemos y ya su cuerpo está muy receptivo y muy activado, me refiero en este mes atrás. Entonces, hemos empezado con la carga, la carga lo que hacemos es una cierta diuresis, no se necesita una diuresis grande con Miguel Ángel, ni mucho menos por la condición física que tiene. Entonces hemos comenzado con una diuresis con un principio activo que no es ahorrador de potasio, con lo cual tenemos que acompañarle con una serie de, en este primer día, con una serie de minerales, ¿vale?, oligodementos, de potasio, de sodio, calcio, magnesio, vitaminas, complejos B, toda una reposición, ¿vale?, para esa cierta diuresis que va a ir haciendo su cuerpo, ¿vale?, y que se mantenga en un estado a nivel dentro de la célula, que dentro de la célula ya sabemos que el 75% es agua, que se mantenga estable ahí, ¿vale?, para que no se vacíe el músculo. Entonces lo está llevando muy bien, hemos subido lógicamente los nutrientes, pero lo que hacemos nosotros no es en el primer día de carga, no subimos los nutrientes en mucha cantidad. La célula está vacía porque se pone muy receptiva en el caso de él o de otro atleta, entonces lo que hacemos al estar vacía, vamos dándole hidratos de carbono, pero muy progresivo por comidas, de manera de que la célula asome, vea que él empieza a tener carbohidrato y con que está en un estado de cierta supervivencia, pues empieza a acelerarse. Y al ir subiéndole progresivamente, ve que hay carbohidratos, recoge, pero se mantiene, se mantiene un poquito aún en que se va. Conforme le vamos aumentando los carbohidratos, se va acelerando, buscando más carbohidratos. Eso nosotros lo hacemos de forma progresiva, porque si le damos carbohidrato de golpe, normalmente cuando le damos carbohidrato de golpe, la célula rápidamente se va a llenar y va a empezar a retener líquidos. Entonces ya mañana, que ya está el cuerpo muy activado, hoy es un día de transición, entonces empezamos a poner otro tipo de alimentación, la misma, pero con un aumento de hidratos de carbono simples, grasas, pero bueno, ya el próximo día hablaremos de ello. Entonces esta es por la parte técnica. Ahora lo he visto hace un momento y ya el cuerpo ha hecho un cambio muy bonito, pero este día no lo tomamos de transición. No hacemos nada, dejamos que el cuerpo vaya haciendo esa carga progresiva, no entrenamos ni hacemos nada por eso, porque queremos que vaya cargando progresión. Mañana, ahí ya el cuerpo, después de que hagamos una serie de comidas que os compartiremos, ahí sí que ya verdaderamente empezamos a hacer un protocolo concreto para meter ese glucógeno que vamos a ir metiendo dentro del músculo para meterlo dentro del músculo y que verdaderamente vaya mejorando su condición física durante la carga. ¿Sí? Por los descubrimientos que he hecho a lo largo de mi vida, pues haciéndolo de diferentes maneras y cómo he visto que el cuerpo es capaz de mejorar su condición física el día del campeonato. Sí, bueno, más o menos es esto el día de hoy. Entonces sé que tenéis ganas de verlo y ya mañana empezaremos a colgar cositas y haremos alguna tanda de poses para que podáis ver un poquito el proceso. Y hemos quedado con Alex, que haremos una videollamada en la cual, pues bueno, podremos compartir y pues eso, esa parte de preguntas que os puedan parecer interesantes, pues las llevaremos a cabo. Sí, que lo pondrá en YouTube, en el canal que lo va a poner a la hora, en la cual vamos a estar los tres compartiendo y con vosotros igual. Cualquier pregunta, ya lo dije, ¿no? Es un aprendizaje, ¿vale? Aquí todos aprendemos de todo, ¿vale? Bueno, y nada más preguntar y nosotros a medida que podamos contestaremos si ojalá fuese mucha más gente, ¿no? Pero bueno, mañana se verá el caso, ¿vale? Y contestaremos aquello que podamos contestar, ¿vale, chicos? Nada, que yo estoy bien, voy bien. No te pongas tan serio, no te pongas tan serio y te metas el rollo que estás de puta madre limpiando toda la casa, no paras, te digo que te sientes y vas a limpiar el suelo, la has dejado el suelo que la has dejado, que tal te hay una fregona, ya deja el suelo como los pavos de chorros del oro, entonces no te enrolla el mío. Bueno, bueno, chicos, pues esa es la parte positiva mía, ¿no? Que me distraigo y me evado un poquito, ¿vale? Porque soy una persona que gracias a mi granje y la confianza que tengo en mi granje y está aquí hoy, mañana no está, pero está presente siempre, ¿vale? Él me lo manda y yo es lo que tengo que hacer. No me tengo preocupado de nada de hacer lo que tengo que hacer, pero yo mi entretenimiento, pues estar activo, mejor hacer una cosita, cuando tenga descansar descansaré, porque en verdad que nuestro cuerpo necesita descansar, ¿no? No tirar mucho de este herbógeno y nada más. Así que esperamos mañana y nada, que gracias por estar ahí, que no tomamos a estar aquí y que, bueno, que de corazón lo agradezco todo, 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 pues todos los comentarios que hacéis. Es verdad, yo tengo un puntito de humor bastante bueno para mí, el mío. Bueno, la verdad es que los vídeos, que las cositas que estamos creando, al final, el movimiento es poder ver la simpleza, ¿no? Es poder ver como Miguel Ángel, cuando hacemos esas bromitas y demás, las bromas van indicadas a darnos cuenta de que es un atleta de competición profesional, en cualquier deporte estaría en una Olimpiada, Miguel Ángel estaría aún un deportista que estaría en una Olimpiada, en un deporte, en máster, lógicamente, pero estaría en una Olimpiada, el nivel que tiene, pero eso no deja de tener su parte de ser humano, que era la que queríamos trasladar poniendo humor, con humor, con cariño, ¿no? De que como es un atleta, ¿no? En su día a día, cada deportista tiene sus peculiaridades y es que es lo interesante es hacernos cuenta de que somos seres humanos, más allá de que seamos atletas y eso es lo bueno, ¿no? También de poder compartir lo que hay detrás de un atleta, que algunas veces parece que un atleta, y más en este mundo, que tiene que ser un preparador, una forma de ser, que tiene que estar como de una forma de ser hacia afuera, concreta, muy concreta, bueno. Pero esto no te dice que tampoco estemos concentrados. No, no, no. Yo es una persona que me concentro mucho en la parte positiva de cada persona como soy, me estáis viendo como soy, ¿vale? Pero, es verdad, yo tengo una parte esta de concentración, ¿no? Tenemos charlas, tenemos momentos, en el cual, y momentos de reflexión, ¿no? Sí. Reflexión de, bueno, estoy aquí, llevo mi trabajo, y tengo que llevarlo ahí arriba. Y no es coger, subir, pintarte, y subir y nada. Es otro proceso, aparte, ¿no? Pero ese proceso es como todo aquel deportista que sube o va a una meta, todos, todos tenemos esos minutos, esas horas, ese día antes, ¿no? De esos nervios, también, que es un gusonillo que te va subiendo. Pero bueno, vamos a intentar que esté lo más tranquilo posible, porque cuanto más tranquilo esté, mi cuerpo va a estar a reaccionar mucho mejor, y va a estar mucho mejor. ¿Vale, chicos? Vamos a salir por aquí, ¿vale? A todos. ¿Verdad? Tonto repito que te gustó, nada, hasta el momento. ¿Anavila? Ah, ¿anavila? Sí, claro, no cremoso nada. ¿Vale? No esperes, no. ¿Para tú? ¿Vale? 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 ¡Adiós! 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 Y hoy tendrías otro vídeo más Más tarde Con lo que vaya pasando en el show Que nos está enviando Cositas Miguel Ángel Espectacular Y no olvidar nunca De donde venimos Hasta el próximo vídeo